Música Les saluda Iván Barba, actualmente vengo trabajando como técnico en el Ministerio de Agricultura y Ganadería acá en la provincia de Morona, Santiago, que venimos trabajando en la propagación de plantas de bambú de la variedad Andrucala-Mosaster. Espero que podamos llevar a cabo este objetivo y saludarles a todos ustedes participantes que están en este taller y agradecer a Limbar por estas oportunidades. Hola, mi nombre es Mariana, les mando un saludo desde la parroquia Sinaí, se encuentro ubicada en Morona, Santiago, desde Ecuador, es un gusto poder compartir con todos ustedes. Un saludo para todos, mi nombre es María Alejandra Quisena Durán, les hablo desde Armenia, Quindío, Colombia, me encuentro en la región del eje cafetero del país, donde encontramos la mayor cantidad de bosques de Guadu. Por tal motivo, trabajamos entonces todos los eslabones de la norma de competencia laboral de la cadena de la Guadu, desde la siembra hasta la transformación y comercialización de productos. Hola, mi nombre es Daniela, les saludo desde Florencia, Caquetá, Puerta de Oro de la Amazonia. Quiero contarles que en este territorio existen personas comprometidas con el cuidado del medio ambiente y también personas con el conocimiento para el cultivo, el manejo y el aprovechamiento de la guauda, así como de la hoja caulinaria. Hola, amigos, los saludos desde el complejo eólico La Ventosa, ubicada en la zona del Istmo, en Oaxaca, esto en México. Estoy en una zona que es de denominación muy energética, ya que aquí mismo en este estado, en Oaxaca, tenemos lo que es el Istmo, como les comenté. Aparte de tener las turbinas eólicas, igual contamos con una refinería de crudo. Mi nombre es Elsa Matilde Pazmiño Cujilí, soy nacida en la ciudad de Boyaquil, Ecuador. Estamos participando actualmente, nos sentimos muy a gusto, muy contentos y esperamos poder adquirir lo mayor posible de herramientas, como decía, para luego poder también compartir con todos los lugares a donde vamos. Hola, mi nombre es Sara Rebeca Valseca Pazmiño, tengo 20 años, soy del Guayaquil. Me he interesado mucho en el curso de Youtubers en el que estamos en este momento porque me parece muy beneficioso, muy interesante y muy necesario para esta etapa de mi vida ya que me encuentro justamente en lugares y sectores agrícolas y en los que podría ayudar a los cantones, en el ministerio también para poder ayudar a las personas y poder ser una puerta de conocimiento para los demás. Hola, soy Yanua Vargas de la Nacionalidad Suar del Ecuador. Soy de la comunidad suracú. En la comunidad suracú aún mantenemos el idioma que es suarchicha. Me llamo Shakira Andri, soy ingeniera en turismo. Es un gusto compartir con ustedes este espacio tan enriquecedor que es el bambú y más que todo compartir lo que es los Youtubers. Y les agradezco por este espacio, nuevamente lo vuelvo a recalcar y espero conocerles y compartir el espacio. Mi nombre es Dilan Viviana Penagos, tengo 15 años y vivimos en Colombia con nuestros padres. La capital de Colombia pues es Bogotá, pero nosotras somos de más al sur, ¿no? Somos de la Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana que es el Caquetá y la capital del Caquetá es Florencia. Nosotras vivimos en Florencia, Caquetá. Hola, mucho gusto, mi nombre es Angela Paula Penagos, tengo 16 años y como dice mi hermana, vivimos en Florencia, Caquetá. Vivimos, no vivimos en la ciudad, vivimos justamente en una finca por la de la vereda Santander II, en el puente de la Mochilera. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Pablo Castro, soy de la ciudad de Piura, Perú. La Piura es una de las regiones, la segunda región más poblada de Piura y contarles pues que en esta ciudad abunda demasiado el bambú a tal punto de que el 100% de la producción es consumible. Entonces eso nos ayuda a nosotros particularmente como constructor y usuario del bambú a impulsar y a promover esto que yo denomino cultura de construcción, ¿no? Bueno, nos encontramos en mi localidad grabando improvisadamente y espero que les guste. Saludos. Hola, hola a todos. Mi nombre es Jane Lugo, vivo en Colombia, en el departamento del Caquetá y quiero seguir aprendiendo más sobre estos temas. Y gracias a ustedes por tenernos en cuenta y cada día enseñarnos a mejorar. Bye. Youtubers, bambuceros, ¿cómo están? Les saluda Diego Acosta Bastidas desde la Fundación CACMU Verde en la ciudad de Ibarra, Ecuador, que será su casa cada vez que vengan o planeen venir a esta, la llamada Ciudad Blanca. Un abrazo. Mi nombre es John Mera, soy de Ecuador, vivo en la provincia de Manaví. Manaví. Manaví está ubicada en la zona costera de Ecuador. Tengo 25 años. Actualmente estoy cursando la escuela-taller de construcciones sostenibles con bambú que se está dando acá en Manaví. Buenas tardes, estimados amigos. Les saluda Alexander Gamarra Cueva, desde el centro poblado de Atun Playa, distrito y provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, Perú. Y hoy les comparto este hermoso maronal en el cual nosotros hemos sido bendecidos y estamos con el compromiso de darle un buen manejo y hacer de Atun Playa un centro conocido por el bambú. Amigos bambuceros, reciban un cordial saludo desde mi natal, centro poblado de Atun Playa, distrito y provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, Perú. Mi nombre es Milton Grover Herrera Cumbia. Bueno, quisiera hacer un agradecimiento a Inbarlac, a PIDA y a su proyecto Bambuzonía y al programa, el taller Youtubers del Bambú. Hola amigos, mi nombre es Dayana Amaro Rego Gómez, soy beneficiaria del proyecto Bambuzonía, de profesión ingeniera agroecóloga y además hago parte del grupo de aprendices de la formación técnica denominada Construcción, Mantenimiento y Reparación de Estructuras en Guado, la cual se está llevando a cabo gracias a una articulación interinstitucional entre Inbarlac y el Servicio Nacional de Aprendizaje. El día de hoy los saludo desde la Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana como comúnmente se le denomina al departamento del Caquetá, para ser más específica desde el municipio de Puerto Rico, el cual está ubicado al norte del departamento y se reconoce por la alta riqueza hídrica y paisajística, además de la amabilidad de sus habitantes, los cuales reafirman que esta es una tierra fácil de amar y difícil de olvidar. Buenas tardes, bueno le voy a traer lo que acabo de hablar en mi idiomachánica, lo que le estoy diciendo a les es aviro, que significa hola, muy buenas tardes con todos, yo me llamo José Luis Machari Esteban y vivo en la Comunión Nativa de Pampamichi, que la Comunidad se encuentra que es en Perú, y más que nada doy las gracias por formar parte de este equipo que es el YouTuber Bamboo, y gracias por brindarme esta oportunidad. Hola, soy María Licobeño, soy de Puerto Viejo, Ecuador. Mi nombre es Julia Leitrón, soy del departamento del Caquetá, municipio de Cartagena de Chilá, y nos encontramos en la vereda Laguna de Cartagena, en el cual estamos en un proyecto de bambuzonía, porque estamos haciendo un mantenimiento y limpieza a un guadual, el cual en la parte del fondo se mira como estamos cargando la guauda, y están haciendo limpieza. Esto, la guauda nos sirve para muchas cosas. Mi nombre es Carol Dayana Maya Morales, soy de Colombia, en el departamento del Caquetá, donde el oro es verde y la amazonía es hermosa, del municipio donde habita una hermosa diosa del Chilá. Para Colombia y el mundo entero les vengo a presentar este hermoso, hermoso paraíso que se llama Cartagena del Chilá, a orillas del hermoso río Caguán. Gracias. Gracias. Gracias.